Creo que hay que tener más consideración con el diablo que con Dios Porque el diablo fue expulsado del paraíso Es un renegado No le dieron una segunda oportunidad Pero también creo que el diablo tiene defensa Porque el diablo lo echaron a la calle a su suerte Y le tocó ser el malo del paseo Gracias